En la misma plaza se encuentra el Museo de Bellas Artes, que posee una importante colección de obras de arte español. El Greco, Zurbarán, Velázquez, Murillo... Hungría reúne la mayor colección de pintura española de Europa, después de España, claro. El edificio que alberga estas suculentas obras de arte fue construido en estilo neoclásico. Si a usted le gusta hacer turismo cultural puro y duro, en Budapest quedará más que satisfecho. Budapest tiene los museos más curiosos con los que yo me he topado nunca. El de medicina, el de criminología y hasta un museo de los milagros, que no es nada más que una sala donde se experimenta con las cosas raras de la ciencia. Y ojo al dato, los museos públicos de Budapest son todos gratis para los ciudadanos comunitarios. Así que ya sabéis, no tenéis excusas para no venir al museo. Vamos para allá. A unos minutos del Museo de Bellas Artes se encuentra la Casa Cogart, un establecimiento privado donde se puede admirar parte de la colección privada de pinturas antiguas de Cogart, un importante hombre de negocios y propietario de la sala. En cuanto a arte contemporáneo, Hungría puede presumir de tener un museo como el Ludwig. Podríamos decir que es el equivalente al Reina Sofía de Madrid o al Pompidou de París, ya que su colección, en gran parte donada por el matrimonio de coleccionistas Irene y Peter Ludwig, ofrece una síntesis de los últimos 50 años del arte universal y de los últimos 10 del arte contemporáneo húngaro. Además, es el único museo de Hungría que posee obras de arte contemporáneo internacional. Lichtenstein, Picasso, Chuck Close, Andy Warhol...